¿Qué tal amigos de Noticias 24-7? Como siempre un gusto que nos estén sintonizando el día de hoy nuevamente con el abogado amigo Luis Torrellán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hay Jorge? Qué gusto estar otra vez aquí con ustedes. 24-7, gracias por el interés. Al contrario, gracias por recibirnos. Siempre temas importantes que hay que tratar y temas que le interesan mucho a la ciudadanía. En este caso podemos hablar acerca de estas apps fraudulentas que prestan dinero con intereses muy altos. Agiotistas digitales los llamaste tú. Agiotistas digitales que son unos estafadores y los cuales están incurriendo en abusos totalmente ilegales. Jorge, te platico de manera breve y a la audiencia que desde el Colegio de Abogados estamos viendo la posibilidad ya de allegarnos de la mayor información de quienes son víctimas en Victoria de estas plataformas que dicen prestar dinero de buena fe, pero que terminan convirtiéndose en vil extorsionadores, estafadores digitales, porque como bien señalabas, cobran un interés altísimo, pero además y lo más relevante que queremos platicarles hoy es que cuando la persona que va a adquirir el crédito está en su celular y en las famosas cookies, autoriza que la persona que va a prestar estas apps, estos agiotistas digitales tengan acceso a su lista de contactos y a sus fotografías, es decir, a sus datos personales para después a través precisamente de esta información presionar, chantajear y distribuir fotografías entre sus contactos con el ánimo de que la persona que recibió el crédito pague. Nos han estado escribiendo, Jorge, a través de nuestras redes sociales, explicándonos y contándonos qué es lo que está pasando en Victoria. Sí, por ejemplo, una señora ayer me decía es que, por ejemplo, a mi sobrino le prestaron mil pesos litro. Él termina pagando mil setecientos y como quiera estas apps digitales, estos agiotistas y estafadores, a través de la lista de contactos estaban tildándolo de violador y de pedófilo. O sea, le mandaban a sus contactos una fotografía del sobrino de la señora con estos adjetivos calificativos, desprestigiándolo totalmente. No obstante, él ya había pagado. Entonces tenemos que hacer algo. Hay un avance legislativo en el tema, pero está atascado en el Senado de la República. Entonces, mientras son peras o son manzanas en el colegio de abogados, decidimos entrarle, poner a disposición de la gente una acción, una denuncia colectiva penal contra estas apps. Ya tenemos algunas identificadas, pero con la información que les pido a través de mis redes sociales o en el teléfono 834-312-4698 nos puedan hacer llegar para estar en condiciones de integrarlos a esta denuncia colectiva penal. Todos y todas las que han sido víctimas de esos estafadores en la capital de Tamaulipas, siéntanse en la confianza. No les vamos a cobrar nada, Jorge. Es orientación legal absolutamente gratuita. Ya lo hemos hecho, no es desconocido. Lo hicimos ahora con la iniciativa de la niñez y lo seguiremos haciendo por el bien de Victoria. Pero sí es muy importante que se sientan cómodos, que como abogado amigo voy a recibir sus inquietudes y las integramos a la denuncia colectiva penal. ¿Cuál va a ser el proceso? Los que nos están escuchando y pasaron desafortunadamente por un caso similar de estas estafas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo se tienen que acercar contigo? Aparte de los datos que ya diste para que se comuniquen. ¿Qué es lo que tienen que comprobar ellos o traerte? No, no tienen que narrar su historia. Evidentemente tienen que decir qué número celular fue y qué app fraudulenta hay. Mira, si tú te metes en el celular a la App Store o a cualquier cuestión así y le pones crédito, te empiezan a aparecer muchas de estas apps, plataformas digitales que operan fuera del marco del Estado de Derecho. Es decir, utilizan el sistema bancario mexicano, pero sus domicilios fiscales tienen domicilios, valga la redundancia, en Singapur, en otros países. Entonces no están reconocidos por el SAT, operan fuera del marco de la Comisión Nacional Bancaria y están incurriendo en infinidad de delitos, pero principalmente en la extorsión. Entonces también es importante que la gente sepa si ya fueron víctimas de ellos y ya recibieron un dinero y ya lo están extorsionando, no se sientan con la presión y obligación de pago. Estas apps operan fuera del marco del Estado de Derecho y por lo tanto no tienen ni siquiera legitimación para cobrarle a usted. Entonces si ya recibieron, no les pague. Usted no firmó nada y aunque lo hubiera hecho digitalmente fue de manera clandestina porque estas apps están fuera del marco legal. Entonces no tienen la obligación de pago la gente, Jorge. Es importante que lo sepan y que se sientan cómodos de pasarnos la información que tengan a través de mi Facebook, que es Luis Torre Alillán, o en Instagram o al teléfono 834-312-4698. Estaremos recibiendo las quejas. Evidentemente, si falta algún dato, nosotros les diremos qué les falta para integrarlos a esta denuncia colectiva. Y la idea es, Jorge, muy claro a nuestros amigos que nos escuchan por 24-7, defender a aquellas personas que han sido víctimas de estos estafadores digitales para que no vuelva a suceder. Miran, en la Ciudad de México ya hay un precedente en donde sí se logró desmantelar una red muy importante de estos estafadores digitales, por lo que es cuestión de que la gente se anime. O sea, la autoridad es muy pasiva. Pues vamos desde el Colegio de Abogados a llenar ese vacío con participación ciudadana efectiva, digo yo, y poder defender a la gente. Que desafortunadamente, ahorita bien lo comentas, la gente no quiere denunciar por todo este proceso que es largo, muchas ocasiones tedioso también. Y bueno, les está dando una opción, una muy buena opción, para poder realizar la denuncia. No, pero es importante que lo hagan a través de una herramienta. Sí, pero además te voy a decir por qué no se animan. Porque hay datos de la Secretaría de Hacienda que dan razón, dan cuenta de que hay más de 700 mil denuncias a través de redes sociales, pero solo se traducen en 10 mil denuncias efectivas ante la autoridad fiscal, o sea, de las fiscalías, me refiero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la gente no denuncia precisamente porque autorizó que sus datos personales estuvieran en poder de los prestamistas. Y como los están chantajeando y extorsionando, pues menos. O sea, si de por sí, para cobrarles el interés usurero, están abusando de esa información, mandándole mensajes a los contactos y fotografías con calificativos horribles, pues con mayor razón la gente dice, no, pues si denuncio me va a ir peor. Entonces, esto es un problema gravísimo que afecta psicológicamente y moralmente a muchas familias en el país. Victoria no es la excepción, la economía es ahorita muy mala en Victoria y la gente se ve en la necesidad de recurrir a este tipo de apps. Te daba un dato fuera del aire, te lo repito para la gente. Seis de cada diez mexicanos se ven en la necesidad de recurrir a un financiamiento y sin embargo, una gran parte de ellos no lo puede hacer a través de créditos formales o legales, por lo que recurren a este tipo de apps digitales, porque es la inmediatez de juntarse con un dinerito. Pero empieza ahí la pesadilla al, repito, el que va a adquirir el crédito a autorizar la invasión a la privacidad al otorgar sus datos personales. Bueno, pues ya tenemos una propuesta por parte del Colegio de Abogados nuevamente, digo, saliendo a favor de la ciudadanía. Y también esperar en el Congreso, ¿no? ¿Cuánto va a tardar para poderse aprobar y que vayan directamente contra este tipo de personas? Sí, en el Colegio de Abogados le vamos a entrar de una vez con una denuncia colectiva penal. Por favor, háganos llegar su información. Si usted fue víctima de estos estafadores, va a haber evidentemente varios objetivos, porque son varias apps, varias plataformas digitales diversas que se dedican a esto. Pero la idea es juntar los más victorenses que se pueda que hayan sido víctimas de esto para dejar un precedente y además que la autoridad haga algo al respecto. Como bien decías, hay un avance en la Cámara de Diputados en relación a este tema que es de interés nacional. Se aprobó ya una iniciativa que contempla modificar los artículos 106 y 111 de la Ley de Instituciones de Crédito para darle dientes a la autoridad y que sin necesidad de denuncia se pueda perseguir de oficio por la autoridad a estos estafadores digitales. Pero está atorado en el Senado, Jorge. O sea, aún falta hasta que retome el periodo ordinario de decisiones en el Senado, sea septiembre u octubre, que esto pudiera destrabarse para convertirse en una realidad. Por eso digo, por mientras, desde la ciudadanía, en el Colegio de Abogados, dijimos vamos a defender a la gente, a quienes hayan sido víctimas, de estos agiotistas digitales que cobran un interés altísimo, pero además ponen en riesgo su información personal. Bueno, nuevamente, decirle a la gente dónde se pueden comunicar contigo, tus redes sociales, para que... Sí, gracias. A través de Facebook, Twitter, Instagram, es mi nombre, Luis Torre Alillán. Ahí si quieren, por mensajito privado, me pueden contar su historia. O al teléfono 834-312-4698. Con mucho gusto atenderemos su caso para integrarlos a la denuncia colectiva penal contra estos agiotistas digitales. Y nuevamente, repetir, les digo, si ya obtuvieron el crédito, decías tú, no hay necesidad de pagarlo. Muy relevante que se sepa que si ya ustedes tuvieron que hacer esto y ya se juntaron con un dinero, sean dos mil, tres mil pesos, que pidieron en esas apps y ya están sufriendo este maltrato, esta extorsión y chantaje digital, no se vea en la obligación o en la presión de pagar, porque no es necesario. Estas apps operan fuera del marco legal, por lo que no tendrán ellos legitimación para cobrarle. No les pague. Ahí está. Bueno, ya lo escuchó usted, Luis Torre Alillán, presidente del Colegio de Abogados en Ciudad Victoria. Si usted fue víctima de estos agiotistas digitales, como les decimos, pues hay que denunciar y ya sabe a dónde venir. Gracias, Luis. No, muchas gracias a ustedes, Jorge. A 24-7, como siempre, por el interés de la actividad genuina que hacemos en el Colegio de Abogados. Hasta aquí la entrevista. Recuerden, las noticias son 24-7.